Hola, hoy os hacemos una review express sobre Inglesina, sobre su trona que se llama el modelo My Time. ¿Qué podemos destacar de esta trona? Lo primero es su línea sobria, elegante, una trona que en cualquier casa puede quedar integrada con el mobiliario. Para esos papás que las tronas no le gustan un poquito tan coloridas o prefieren que pasen más desapercibidas, aparte de que son muy elegantes o a mí, por ejemplo, me lo parece. La bandeja, doble bandeja, extraíble. ¿Esto para qué resulta muy cómodo? Pues para poner la comida en un momento dado con la bandeja y dejarle una zona de juego libre con la bandejita. La trona soporta hasta 15 kilos de peso. Para que os hagáis una idea, los 18 kilos están en torno a los 4 años, es decir, que es una trona que le vamos a sacar mucho partido. La bandeja es extraíble por completo con un sencillo mecanismo de pestañas, lo que nos va a permitir integrarlo perfectamente en la mesa de edad adulto. Es algo muy importante porque así es como va a aprender los hábitos alimenticios nuestro bebé. Entonces, que sea totalmente extraíble y que no tengamos ningún saliente nos va a beneficiar en ese sentido. Arnés de 5 puntos totalmente seguro, regulables en las distintas anchuras y regulables en tres alturas diferentes, lo que nos va a acompañar en crecimiento. No sé si puede apreciar, pero tiene una polipiel muy suave, muy gustosita, que hace de una limpieza comodísima para el tema que se trata, la comida. Entonces, con una valletita húmeda la tendríamos lista en cualquier momento. Posiciones de reclinado, pues si podéis apreciar, se queda prácticamente horizontal. Aparte de que le podemos poner su reposapié y usarla, pues prácticamente desde recién nacido. Vemos cómo se queda prácticamente con una posición de 180 grados con respecto al suelo. Hemos dicho que tiene varias posiciones que las vamos a poder ir subiendo y tomando. La trona, a su vez, es desenfundable y sistema de velcro, que en un momento dado nos permite extraer la tapicería. Aunque, como ya os digo, al ser de polipiel y tener tan fácil limpieza, pues no sería tan necesario o tan recomendable hacerlo a diario. Otra de las ventajas que podemos apreciar son las diferentes alturas. No todas las mesas tienen la misma altura, no siempre estamos en las mismas situaciones. Estamos en una mesita baja de salud, pues adaptamos nuestra trona a esa altura. Volvemos a repetir la operación de las posiciones y podemos ponerla en todos esos puntos. El plegado, para que nos ocupe lo mínimo espacio posible, pues fijaros qué sencillo. Estos dos botones laterales y prácticamente se queda vertical al suelo y ocupa muy poquito espacio. Le integramos su bandejita, que tiene siempre su soporte aquí en la parte trasera y fijaros qué compacta queda.